¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y tengo el gusto de dirigirme a ustedes para una cuestión muy particular. Resulta ser que hace unos momentos llegó a la redacción de Cancún Channel y Contrapunto Noticias este documento en donde el presidente estatal del Partido Encuentro Social, Gregorio Sánchez Martínez, exige, solicita un derecho de réplica. Un derecho de réplica que además no lo sabe hacer bien. Digo, lo hace de manera legal por medio de un documento amparándose obviamente en la ley reglamentaria del artículo sexto párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica. Publicada esta en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre del 2015. En fin, él se siente, dice, agredido, dañado en su honor. Todos conocemos el honor de Gregorio Sánchez Martínez, porque se publicó una videocolumna de nuestra periodista Soraya Wittron Bautista, recientemente, el 14 de mayo del 2018, titulada Cobarde y misógeno Greg Sánchez. Él hace unas precisiones que voy a leer como un derecho de réplica que le corresponde a cualquier y del cual no tenemos ningún inconveniente. Y finalmente daré un comentario. Dice, citando las palabras de nuestra reportera y periodista Soraya Wittron, cuando ella menciona que dice, número uno, sobre las imputaciones que se le hace a Gregorio Sánchez Martínez. Los que conocen a Nur Casaliba, la candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez por el Partido de Encuentro Social, saben que es una mujer de paz y concordia, cubana de nacimiento, pero nacionalizada mexicana, con buenas intenciones para gobernar y no las actitudes de confrontar a nadie. Sin embargo, su esposo Gregorio Sánchez Martínez, ambicioso y hambriento de poder, insiste en llevar a efecto una campaña sucia y pretende posicionar a Niurka, atacando cual vil cobarde a Mara Lezama. Para ello, Greg lanza indirectas e indirectas, no sabe jugar limpio y pretende meter a Niurka en una frontal lucha electoral que no le sirve a nadie ni a ella misma. En su derecho de réplica, que no tiene el valor de dar la cara aquí en Cancún Channel, Greg Sánchez por escrito dice, esto es completamente falso, ya que la reportera en ningún momento especifica de manera clara y precisa los hechos. Sí lo hace, con base en los cuales el suscrito haya lanzado ataques en contra de la candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez. Sí lo hace, pero no importa. Aún así, cabe recordarle a Greg Sánchez que hace todavía dos días el Partido Encuentro Social mandó un boletín en donde imputa a Mara Lezama como si fuera igual que Remberto Estrada. Eso lo escribió él, eso lo debió haber dictado él o por lo menos sugerido él siendo líder estatal porque además lo hace o lo envió una persona muy cercana a él, a Gregorio Sánchez Martínez, del propio Partido Encuentro Social. Y ese mismo boletín que además primero citaba a que era Niurka quien decía eso, después cambiaron la versión y pusieron que era Rubén Darío. Qué mejor prueba de su estratagema sucia y ruin de Gregorio Sánchez Martínez. En fin, como segundo punto, la reportera Soraya Whitron menciona Greg Sánchez vive frustrado por no ser electo candidato a alcalde, senador y ser desplazado como candidato a diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia. Pretende ascender en el poder a su esposa para lucrar políticamente, no sabe jugar limpio. Usa la estafeta de dirigente estatal del Partido Encuentro Social y el escenario electoral de su esposa para lanzar diatribas contra Mara Lezama. Es misógino y cobarde. No quiero pensar qué haría si Niurka llegara a ganar la alcaldía. Y en su derecho de réplica, por escrito, Greg dice, esto es completamente falso, ya que como es bien sabido por la mayoría de la población del Estado de Quintana Roo, el rompimiento de la alianza entre el Partido Encuentro Social con el Partido Político Morena se debió únicamente al incumplimiento de este último. De igual manera, al afirmar y decir abiertamente que el suscrito es misógino y machista, la reportera Soraya Whitron, colaboradora del sujeto obligado, no hace otra cosa que vulnerar el honor, la dignidad y la percepción que tiene el grueso de la población respecto a quien suscribe la presente demanda, siendo que al dañar mi imagen de esta manera, la hoy demandada, me podría causar un daño gravoso y quizás hasta de imposible reparación. Pobre Greg, tanto daño te hacemos. Pues por el objetivo calificativo de misógino debe entenderse que una persona siente, dice el escrito y continuo, aversión o desconfianza hacia las mujeres y por machista de una persona que por su manera de pensar sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer, lo cual resulta completamente falso, pues mi equipo de trabajo siempre ha estado integrado en gran medida por mujeres, e incluso el hecho de que mi esposa, la doctora Nurka Alba Saliba Benítez, sea candidata al Partido Encuentro Social para el cargo de presidente municipal de este municipio de Hinto Juárez, habla por sí mismo de mi incondicional apoyo a las mujeres para que desempeñen cargos importantes en nuestra sociedad. Reitero, creo que también lo que él manifiesta, lo que Gregorio Sánchez manifiesta también es inexacto. Y pues basta decir que también se puede considerar misógino aquella persona que denosta a una mujer y se puede interpretar de muchas formas. Y Gregorio Sánchez Martínez lo ha hecho de alguna manera. Lo ha hecho y bueno, hay cuestiones periodísticas. Pero bueno, no vayamos muy lejos. En la rueda de prensa donde su esposa Nurka Saliba fue presentada como su arranque de campaña, se dotó delante de todos los medios de comunicación. Gregorio Sánchez le ordenó que se levantara para que pudiera hablar debido a uno o dos errores que tuvo y bastante enojado quizá o incómodo. Gregorio Sánchez le ordena que se levante y que vaya al podio en hablarle a los medios de comunicación. Eso quizás, quizás no sea misógino. En fin, como tercer punto pone, es momento de Nurka y ella debe desmascarar la actitud beligerante de Greg. De su campaña, si Nurka quiere obtener votos deberá mostrar de qué está hecha ella como ser humano y no que es un alfil de los intereses obtusos de su esposo. Esto fue lo que dijo nuestra reportera Soraya en su videocolumna y cita en su derecho de réplica Greg Sánchez. Esto es completamente falso ya que mi esposa, la doctora Nurka Alba Saliba Benítez, candidata a la presidencia municipal del municipio de Hinto Juárez, municipal del municipio hasta eso, cuenta con total autonomía en las tomas de decisiones en lo que el rumbo de su campaña refiere destacando su plan de gobierno, el cual se basa en siete ejes principales, plan de seguridad pública, en fin, hecha aquí el rollo del que estamos acostumbrados a Gregorio Sánchez Martínez. Y bueno, quiero decir nada más que ante esto, la propia Nurka me confesó a mí, ahora que vino a una entrevista el día de ayer, que ella pues está encargada de su trabajo proselitista, pero su imagen, es decir, todos los espectaculares, toda la publicidad y propaganda, se le está llevando su esposo. Por lo tanto, es totalmente falso, lo que hace ver a Gregorio Sánchez, de que ella tiene total autonomía, total autonomía, dice aquí, dice aquí. Entonces, pero bueno, todo mundo conocemos a Gregorio Sánchez. En fin, él refiere en este documento de derecho de réplica y solicita de la manera más atenta sea publicada la réplica que por este medio se solicita en las mismas condiciones, es decir, en la página oficial de Contrapunto y Cancún Channel, así como los canales de YouTube de los mismos. Con gusto lo vamos a hacer. Vamos a publicar este derecho de réplica de, vaya, después de tanto ajetreo político de Gregorio Sánchez, ahora resulta que tiene la piel sensible. Yo con gusto te invito, Gregorio Sánchez, a que vengas aquí a Cancún Channel, a tu derecho de réplica, conmigo a una entrevista y vamos a hablar de esto, de lo que te quejas precisamente. Tal vez podamos decir que fue una exageración decirte misógino y cobarde. Tal vez digo, tal vez no. Te invito a que vengas aquí a una entrevista conmigo y me demuestres lo contrario. Gracias.